Decidieron no salir en el último turno de la noche y los usuarios tuvieron que peregrinar por las calles del norte, centro y sur de Guayaquil. Fue la suspensión unilateral del servicio por parte de la Federación de Transportistas Urbanos del Guayas, aunque su dirigencia aclara no quisieron perjudicar a nadie. De reducción de ingresos de pasajeros diarios por vehículo por causa de la pandemia, pero colapsa el tema del incremento gradual de combustible. En este momento asumimos 30 centavos por galón. Que pierden 70 dólares diarios y exigen compensaciones en la compra de accesorios o al menos un aumento en el precio del pasaje. Debe ser un valor no menor a los 10 centavos de incremento en la tarifa actual. En una mesa de trabajo con el gerente general de la ATM, Vicente Tallano Basantes se comprometió a solicitar un estudio técnico que determine la factibilidad. El día de ayer mantuvimos al final de la tarde una reunión de trabajo con el ministro de Transporte y Obras Públicas y con el gobernador de la provincia. Que se encontraban trabajando en un estudio para obviamente poder desde su posición hacer una sugerencia a todos los gobiernos locales en materia de tarifa. Mientras tanto en las calles los usuarios tienen criterios divididos sobre un posible aumento en el costo del pasaje del transporte urbano. También argumentan la crisis económica producto de la pandemia. Se puede hacer el aumento siempre y cuando la calidad de los vehículos mejore. El suelo está por los suelos. Ahora cuarenta, diez centavos más o veinte centavos más. ¿Quién va a estar de acuerdo en eso hermano? Dígame usted. Ellos levantaron la medida y la ATM intensificó los controles. Que aplique toda la ley a quienes están especulando con el precio del transporte público.